Música 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 Bueno vamos a una prueba libre con Rodri Vamos a que sale Música 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 ¡Vamos! la visita, no hay que pasar 21.26 Bueno, esta la ganamos. El Corsa salió con 96, salió muy tarde. Así que la primera dentro, muchachos, vamos. Otro 147. Vamos a ver qué pasa, muchachos. Vamos a ver. Entró antes el 47, la verdad andaba muy fuerte. Vamos a ver qué pasó. Yo salí con 14. Difícil tirar. Vamos a encontrar un Vento 2 litros, turbo. Bueno, entramos antes. Vamos a ver qué pasó. Muy peleada. Lo que viene en la final de la clase 3. Hernán Silvestri y Alejandro Mayes. Gracias. ¿Ligamos pista 2? Sí, chiquita ahí. Ah, no, clavó. Me cagó, va pista 1. Bueno. Va pista 1. No, te pongo del lado derecho. De la pista 1. La pista 1 del lado derecho como si estuvieras ahí. Te voy a sacar del lado seco, de la misma forma que acá, pero del otro lado. Bueno, entró antes, muchachos. Vamos a ver qué pasó. Amigos, no se olviden de suscribirse. Y algo muy importante, la campanita esta, cliquenla y pongan recibir todas las notificaciones. Así YouTube automáticamente les avisa cada vez que subo un video. Gracias. 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 Gracias.